¡Suscríbete al canal! Y en general era un tipo de batallas que no tenía que notarse de cara a los oyentes porque en la radio no ves al tío que está al lado. Y aún así hubo algún caso que fue tan triste que se llegó a colar. Estoy hablando de cuando el tirachinas de la cadena COPE y el larguero de la cadena SER conectaron a la vez con la misma persona del Villarreal y como estaban tan cerca los pinganillos los oyentes pudieron escuchar perfectamente a los dos entrevistadores preguntando a la vez a un señor que no sé cómo no se volvió loco y le explotó el cerebro. Ante aquella situación de locos. En televisión en teoría no debería pasar eso porque la gente vería si hay dos tipos a la vez de dos cadenas intentando preguntar y colar en antena a la misma persona al mismo tiempo. Sin embargo, la batalla entre espejo público de A3 Media y el programa de Ana Rosa en Mediaset les llevó a que cuando había fallecido un niño en un accidente y ambos programas querían las primeras declaraciones del primer familiar de aquel niño muerto que tenían, se pusieron a intentar entrevistarle y colgarle el pinganillo los dos programas a la vez. Y llegó a ser tan patética la situación que la madre de Sandra Palo que estaba ahí presente regañó en antena a los dos programas por lo que estaban haciendo. Ana, vamos a dejar hablar a esta prima, si nuestros compañeros nos lo permiten. Un momento, si nos dejáis que terminemos la entrevista, que es que le estamos haciendo una entrevista muy complicada, si nos haces el favor, es un momentito. Tienes el retorno en el oído, perdóname, pero otros compañeros están preguntando. Si te parece, vamos a facilitar las cosas. Voy a hacer un directo para dos programas. Está claro, tienes razón. Y entonces se dio un caso muy llamativo por parte del programa de A3 Media, lo de espejo público, que rápidamente, tras la regañina, dijeron, no, no, cortamos, cortamos, por supuesto, porque nosotros no somos como los otros y nosotros nunca nos prestaríamos ese tipo de forma de actuar. Vamos a dejarlo aquí. Yo sí que pediría, de verdad, a los compañeros de otras cadenas, oye, yo creo que con tranquilidad, preguntando uno, preguntando el otro. Es decir, aquí no hay monopolios y secuestros. El tema es suficientemente grave para que no entremos en según qué disputas. Y lo que vamos a hacer nosotros es dejar a esa familia tranquila, que haga lo que tenga que hacer con los compañeros. Que yo diría, no es un poco tarde para eso. Quiero decir, vamos a ver, habéis hecho el ridículo las dos cadenas al tener que ser regañadas en antena por una amiga de la víctima. Si te parece, vamos a facilitar las cosas. Voy a hacer un directo para dos programas. El momento para ponerse la automedalla por cortar a tiempo era antes de esa regañina. Una vez se ha producido en antena y todo el mundo se ha dado cuenta, no solo es ridículo, sino es hasta cínico. Que encima queráis presumir de nosotros no somos como ellos, después de cinco minutos intentando entrevistar a la misma persona a la vez que los otros. Lo que vamos a hacer nosotros es dejar a esa familia tranquila. Y digo esto porque a mí no me interesa levantar el hacha contra el morbo de los programas de la televisión, de la crónica negra. Ya se ha dicho muchas veces, es un discurso repetitivo y además no me interesa nada porque creo que el mismo nivel de morbosidad en la crónica negra lo tiene la televisión, la radio, incluso diría que internet todavía más. No, me interesa más la parte del cinismo, que esta es algo en lo que se insiste menos. Y es lo que se vio en este último episodio que acabamos de ver en la última batalla del pinganillo con el caso Suma. Hay una persona de otro programa que le está quitando el micro. La historia es, una mujer ha fallecido después de que el Suma no la atendiera a tiempo porque confundió su caso con otro. La hija llamaba desesperadamente que se muere mi madre y el Suma no la atendió con la celeridad que debía porque entendía que era otro caso por error. Y además, como las grabaciones se conservan, se puede oír como la persona del Suma que atendió a la hija de la persona que se estaba muriendo la trataba de muy malas maneras. Por tanto, tenían una historia de un muerto que siempre da audiencia y una grabación de una señorita del Suma atendiendo muy bordemente a la hija de la persona que se estaba muriendo. Por tanto, para los programas Magazine de tarde, como son Más Vale Tarde, en A3 Media y 4 el Día en Mediaset, era un tema demasiado codiciado como para dejarlo pasar. ...de su hija por pedir ayuda a los servicios de emergencia que no enviaron a tiempo una ambulancia al pensar que se trataba de una paciente en paliativos que también había solicitado dicha ambulancia. Vamos a escuchar parte de aquella conversación. Los dos programas abren con ese tema. Los dos programas tienen a un reportero en la casa de la hija de la fallecida al empezar el programa. Pero solo uno de ellos, la sexta de A3 Media, en Más Vale Tarde, es la que la tiene ya pinchada en antena en directo cuando empieza el programa. Hasta el punto de que vemos el balance de blancos prácticamente de la prueba de cámara cuando empieza la grabación del programa. Antes incluso de que ya han presentado el programa. ¿La tienen porque van a empezar a entrevistarla desde el minuto 1? No. La tienen porque quieren que se sepa que la tienen. Porque de hecho lo que hacen es dar paso al sumario y preguntar las noticias que tienen del día mientras la tienen a la señora ahí esperando pinchada en directo en antena pero sin preguntarle nada. Para que se quede claro que la tienen ellos y no la tiene la otra cadena. Vamos a hablar con Beatriz y también escucharemos la versión del Suma. Esta señora sigue en pantalla ocupando casi media pantalla pero mientras los presentadores van hablando de otras cosas. Pero hoy también es el día internacional de la lucha contra la violencia de género. Llegamos a las 5 y 44 y aún no ha comenzado la entrevista. Parece que la saludan, parece que va a empezar la entrevista pero no. Dan paso por segunda vez a las llamadas. A la conversación de la hija con la señorita del Suma. Para que lo vuelva a oír por segunda vez. Bueno pues vamos a ver lo que dieron de sí esas tres llamadas que efectuó Beatriz al Suma. Y encima para alargar la historia no la emiten de golpe, la emiten fragmentado en trozos con un señor entre medias explicándonos de qué va la cosa. Y mientras tanto mientras se emite toda esta pieza de más de 10 minutos de duración. La hija sigue pinchada en antena plantada con un palo sin decir nada esperando a que le den paso. Agónicas llamadas en las que Beatriz llamó porque se moría su madre. La primera llamada se produce a las 10.46 de la mañana. ¿Qué sentido tenía tenerla pinchada todo ese tiempo si no la estaban entrevistando? Salvo que pensemos que es que la intención de tenerla pinchada en antena y en directo era para que no la pudieran meter los de la otra cadena. De hecho el plano con el que la otra cadena tiene que sacarla es un poco ridículo. Porque para que no se vea la cámara de la sexta, la cámara de Telecinco se coloca a un ángulo en la que se ve de lado a esta señora. Como no te dicen nada, claro el espectador de Mediaset ve a una señora totalmente rígida, no sabe por qué, que es porque está enfrente, fuera de plano, la cámara de A3 Media. Hay 47, encima los espectadores de la sexta ven que esta señora comienza a hacer gestos a alguien que no saben quién es. Pero sigue pinchada en directo, con lo cual sin sonido muteada ves la imagen de lo que está contando el señor de la sexta y al lado a una señora rígida haciendo gestos muteada a alguien que seguramente es el reportero de Mediaset que está diciendo Llego esperando un buen rato y para que no le hagan preguntas entonces la pincho yo. Ella diciendo, oiga no puedo hacer nada, es que me están grabando. A menos 10, hay 50, empieza por fin la entrevista. Lo cierto es que el suma no llama a la ambulancia hasta la tercera llamada y a pesar de que la ambulancia entonces tarda 6 minutos en llegar hasta vuestra casa solo puede certificar la muerte de tu madre. Dura 5 minutos y tras 5 minutos pasan la voz a los tertulianos. Pero no para que la pregunten a ella sino para que den su opinión y a pesar de que los tertulianos están dando su opinión mantienen a esta señora pinchada en directo. Y que es un fallo que posiblemente no sabremos todavía hasta que no pase un tiempo si realmente se hubiese podido hacer algo o no, si se hubiese llegado antes. Repito, que sentido tenía mantenerla si no la estaban preguntando a ella, estaban opinando, porque tenía que seguir en cámara todo este tiempo. Para impedir que los de Mediaset la pudieran meter en directo. Un error en el procedimiento puesto que se han mezclado dos llamadas de aviso. Y finalmente hay 57, el reportero de Mediaset se cuela en escena. Los presentadores o ven o alguien les dice que como van a llevarse a los de Mediaset que la vuelvan a preguntar. Paran al tertuliano, vemos como la mano de la señora Pardo manda a callar a los tertulianos para volver a hablarla en directo a ella. Justo cuando han visto perfectamente que es cuando se la van a llevar los de Mediaset. Que se la llevan o no. Preguntarla otra vez. ¿Y qué le preguntan? Una pregunta nueva. No. La conectan otra vez para volverle a mostrar por tercera vez las llamadas. Me gustaría que escucharas precisamente uno de los momentos yo creo que más desagradables. Y es la bronca que recibes por parte del facultativo cuando estás precisamente hablando con el técnico. Y solo cuando ven que el reportero de Mediaset ya no va a esperar más y ya le está colgando su pinganillo. Cambian de estrategia y ya la estrategia no es preguntarle otra vez. Sino decir, denunciar al competidor. Como hoy, que falta de ética a estos competidores que nos la quieren quitar delante de nuestras narices. ¿Hay una persona de otro programa que le está quitando el micro o no lo entendemos muy bien? Estamos en directo con Beatriz y hay una persona de un programa de otra cadena de televisión que le está quitando el retorno. Y lo que no tiene precio es la reacción de Don Iñaki López. Que cuando ve que el de Mediaset se la va a llevar rápidamente intenta preguntarla algo como si no hubiera nada. Y ya cuando ve que la señora Pardo va a sacar el tema y va a contar en la antena lo que ya es evidente. Entonces ya dice, uy, ¿cómo? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien nos la quiere quitar? Hay una persona de otro programa que le está quitando el micro o no lo entiendo. Y dices, sí, señor López. Y lo sabe perfectamente. Y lo sabe desde hace media hora. Porque vuestro reportero lleva ahí desde media junto con el reportero de Mediaset. Y os ha tenido que decir que hay otro señor aquí diciendo, oye, ¿cuándo nos la pasáis? ¿Hasta cuándo la vais a retener? Y sus declaraciones, por lo tanto, para explicarles a los espectadores lo que estaba pasando. Que tengan paciencia. Beatriz, ¿nos escuchas? Beatriz. Sí, sí, os escucho. Gracias. Dile a la persona que está tan ansiosa de escucharte que nos dé un par de minutos. Sí. Seguirá dejar este tema zanjado en lo posible. Ay, esta gente tan ansiosa de la competencia. No como nosotros en la sexta de la Tres Media, que no somos nada ansiosos. Por eso la hemos tenido pinchada en la pantalla durante casi media hora para impedir que se la pudieran llevar a otros porque no somos nada ansiosos. Menos mal que cuando el de Mediaset la pincha al fin y le vuelve a poner por cuarta vez las declaraciones de la llamada, el propio reportero, que ha estado ahí delante y ha visto cómo se las ponían tres veces, ha dicho, bueno, estás ya cansada de escucharlas otra vez. Hoy has escuchado esta llamada muchas veces. Has desbloqueado muchos recuerdos. Si ya es inevitable que los magazines entren en el barro de la Crónica Negra, y me parece perfecto porque a la gente le interesa, al menos que no venga con ese complemento de cinismo. Sé que la Crónica Negra es un tema complicado. De verdad que nunca me he interesado sumirme a la pira contra el periodismo de Crónica Negra y me gustaría pensar que hay un poco de humanidad en trasladar casos que tienen su interés. Pero con este tipo de numeritos, hacéis que ganen posiciones los que piensan que cuando dais Crónica Negra o si importa en el fondo un bledo la historia humana que hay detrás de lo que contáis y si interesa más el rating con respecto al competidor. Hay una persona de otro programa que le está quitando el micro. A la tarde hablamos con Bea. ¡Rating! ¡No miren eso! En fin, que muchos llamaron nosotros la Hemeroteca del Buitre porque es el periódico que teníamos en la universidad y nos alimentábamos de noticias muertas, noticias del pasado, pero a veces parece que siempre habrá otros que sean más buitres que nosotros.